Espérame, va muy veloz, parece tonto que lo diga pero no Entiéndeme, muy loco estoy, no necesito quejas sino con tensión ¿Y cómo hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada? ¿Cómo hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara? Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico pa' reconocer No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico pa' reconocer Que te perdí y que no era verdad, no de estar al lado mío para la eternidad En la buena y en la mala te me vas, no me mire con cara de que vas porque Era mentira lo que te hacías, esa noche donde me sobraban heridas Tu compañía solo quería pasar un momento y luego echarte por vida ¿Y ahora qué hacer? ¿Cómo confiar? Si en todo momento solo a mí me lastiman Siempre que veo una mano para ayudar, solamente es una mano más para apuñalarme Ahora que no pueden alcanzarme, mucha gente suele criticarme Y para que esto rebase solo te aparece para abandonarme ¿Cómo no voy a alocarme? Muchos están pa' señalarme Y tu mano que me salva ya no está para salvarme, todo está para aplastarme No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico pa' reconocer No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico pa' reconocer Espérame, va muy veloz, parece tonto que lo diga pero no entiéndeme Muy loco estoy, no necesito quejas y no contención Y cómo hago con mi mente pa' decirle que los momentos que tuvimos se quedan en la nada Y cómo hago pa' mentirme diciendo que no quiero verte aunque extrañe tu cara Y no puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Sabiendo que siempre he sido un tímido y rozó lo cínico pa' reconocer No puedo sacarte de mi mente y no quiero hablar con otra gente Gracias.